y bueno pues estaba hablando de que ya había terminado y bueno esperad un momento que es que se me ha caído entonces lo que os comentaba he terminado los productos sacados ya los tenía acumulados desde hace un montón porque la verdad es que pues todavía no subía vídeos y yo veía os veía vosotras y bueno pues es que yo los ha guardado que parecía una loca con todo ahí guardado pero bueno y lo que se estaba comentando quisiera que me diera vuestra opinión porque quisiera hacer una sección de hombres para sólo para ellos porque como se explicaba en el anterior vídeo pues la verdad es que el acaba productos y para no mezclarlos y tal pues para que tengan una sección en ellos solo y bueno pues enseñar los productos de cuidado, perfumes, cuchillas de afeitar, espuma yo que se, de todo un poco entonces bueno pues me dejáis aquí abajo si os parece buena idea si os parece mala idea, si vamos lo que queráis entonces bueno pues no me enrollo más porque yo si me pongo a hablar no paro y bueno pues si os ha gustado el vídeo de productos acaba de darle a me gusta si no os ha gustado darle a me gusta si queréis suscribiros suscribáis si queréis hacerme alguna petición excepto ahora mismo looks que no voy a subir ninguno de momento porque tengo varias cosas pendientes para grabar y bueno pues si queréis hacerme otra petición pues bueno más adelante no sé si haré looks o no pero bueno de momento no entonces bueno aquí me despido muchas gracias a todos por comentar y por todo vamos y bueno pues a las que me apoyáis a las que estáis ahí desde siempre porque no antes no grababa vídeos y seguís ahí así que por ejemplo yo que se juni del canal de gotic prince un beso muy fuerte marian un beso muy fuerte también del canal de ayoma 100 o mayra alexbox6 que bueno pues también me comentan a talia yo que sé jennifer y david jenni vamos jennifer yo que sé a todas porque bueno sabéis que los comienzos son muy duros y bueno pues cuesta tierra para adelante y bueno pues que la gente te siga vea tus vídeos y tal pues a mi la verdad es que me encanta así que bueno pues que la gente te siga vea tus vídeos y tal pues a mi la verdad es que me encanta y tal pues a mi la verdad es que me encanta un beso para todas para todos y que nos vemos en el próximo vídeo chao un beso